¡Gambeteros! En Chivas hay 9 jugadores que terminan su contrato al finalizar la temporada y podrían salir del equipo. Por eso aquí te contamos quiénes son y te preguntamos quién se debería de ir o quedar. Número 9, Brizuela. Uno de los jugadores emblemas del rebaño. Más de 7 años en la institución y que se ha ganado el cariño de la afición. Podría ver el final de su carrera con Chivas a final de la temporada. Al día de hoy no se ha hablado de una posible renovación. ¿Ustedes qué opinan, gambeteros? ¿Se merece una ampliación de contrato o su tiempo en el equipo ya llegó a su fin? Número 8, Jiménez. Bueno, si no contamos el partido contra Tigres, al principio del torneo a mal de un chibermano le hubiera dado igual la salida del guacho. Pero por su gran torneo, Peláez deberá de pensarlo muy bien. Si renovarlo o darle las gracias y buscar otras opciones. Aunque ojo, gambeteros, que ahí está el Tala, segundo portero de Chivas y que tuvo grandes torneos con el Tapatío. Número 7, Molina. Molina es una de las grandes incógnitas. El porqué estuvo fuera de las canchas por más de 7 meses tras lesionarse en un duelo amistoso ante el Atlanta United. Todos pensaban que la carrera de Molina estaba acabada, que era mejor retirarse. Pero no, el capitán siguió firme e incluso se recuperó antes de lo planeado. Pero la pregunta es, ¿Chivas le respetará el esfuerzo de su recuperación o todo lo que hizo habrá sido por nada? Número 6, Sepúlveda. El Tiba ha disputado todos los encuentros esta temporada. Un canterano que poco tiempo pasó para hacerse de la titularidad. Desde su debut demostró cualidades de un gran zaguero y junto a Olivas han logrado ser una gran dupla de jóvenes. Aunque de repente peca de ciertas desatenciones que ponen nervioso a más de un chivermano. Esperemos que no se desintegre y que Chivas lo pueda renovar por unos años más en el plantel. Número 5, Chapito Sánchez. Ha hecho toda una vida el capitán de Chivas. Ha vivido las peores y mejores épocas del rebaño. Ha comido banca y como te decimos, también se ha ganado el honor de ser capitán de uno de los equipos más importantes de México. Más de 12 años en el primer equipo de Chivas. Y esta hermosa historia podría llegar a su fin al terminar la temporada. Cabe aclarar que esta lista nace al recopilar información de sitios como Récord, 90.000, Transfer Market y más. Es la información pública más reciente disponible al momento de hacer el video. Pero no sorprendería que algunos en la lista ya hayan trabajado sus renovaciones de forma privada. Continuamos. Número 4, Cisneros. El Charal vive su segunda etapa en Chivas y estaría cumpliendo dos años a final de año. Sin embargo, podrían ser los últimos meses ya que no ha renovado y no ha tenido gran regularidad este torneo. Sumando 680 minutos en 14 partidos. Pero eso sí, ha marcado dos goles y dado una asistencia. ¿Será motivo suficiente para ganarse un añito más con las Chivas? Número 3, Mier. Después de tres años en Chivas y solo ver 215 minutos en tres juegos en la actual campaña, parece que todo está escrito, Gambeteros. Torneo tras torneo, Mier se ha hecho más ausente en la titularidad de Chivas. Por lo que te contamos hace rato, Olivas y Sepúlveda son una excelente dupla en la central. Por lo que si Irán quiere más protagonismo, deberá buscarla en otro equipo. 2, Sergio Flores. Gambeteros, me atrevo a decir que la Morsa junto al Guacho y Sepúlveda sí o sí serán los jugadores que más seguro tienen su renovación. Sabemos que no ha estado en todos los partidos de la apertura, pero es un jugador desequilibrante en el medio campo. Y aunque sabemos que ya no es un chamaco, aún puede aportar por muchos años más en el plantel. Número 1, Ponce. Gambeteros, sin duda, Ponce no es uno de los favoritos de la afición de Chivas. Por sus polémicas e indisciplinas dentro de la cancha y porque en más de una ocasión ha quedado a deber en los partidos. Es más, este torneo perdió la titularidad. Únicamente ha jugado cinco partidos y sumado 125 minutos. Por lo que sí, Gambeteros, su salida parece inminente. Ahora cuéntanos, Gambeteros, Chivas, hermano, qué jugadores sí renuevan y a quiénes les das las gracias. Te leemos en los comentarios.